Bueno, queridos oyentes, estamos hablando con el Dr. Carlos Molina sobre el sermón temático. Hemos visto una definición del sermón temático, ventajas y desventajas del mismo. Pero, doctor, vamos a entrar a un tópico que es muy importante en la predicación temática. Se ha dicho que la predicación adventista netamente es más temática que expositiva, ya que se habla mucho de la predicación texto-prueba. ¿Puede usted mencionar algunos predicadores temáticos o predicadores que usted conoce que prefieren la predicación temática y que se han destacado como grandes expositores tanto fuera de la iglesia adventista como también en la iglesia adventista, doctor? Sí. Esa pregunta es muy interesante por el hecho de que un servidor lleva ya cerca de unos 50 años dentro de la denominación. ¡Gloria a Dios! Sí, y he observado que precisamente eso que usted dice, doctor Ferreira, es así. En los púlpitos adventistas, la mayoría del estilo de predicar es el temático. No siempre con todas las ventajas, pero a veces se ven algunas desventajas, en fin. En el mundo cristiano podemos observar que sí hay diversos predicadores. Puedo mencionar algunos que son excelentes predicadores temáticos, pero no utilizan la predicación temática como su único método de taxonomía, sino que son así dos predicadores de diversas metodologías, pero se les ve también como predicadores temáticos en muchos de sus calendarios sermónicos. Me refiero a Charles Swingle, por ejemplo. Claro, sí. Excelente predicador. Excelente predicador. También me refiero a Timothy Keller. Bueno, de aquí de Nueva York también. En algunos casos él pues es expositivo por excelencia, pero él también pasa la predicación temática. Y puedo también mencionar que el doctor extinto, ya fallecido, John Stott, él trataba también temas misiológicos en un sentido temático excelente. De paso, él tenía una técnica muy interesante que creo que usted conoce y es el caso de que una vez por semana o una vez al mes, si fuera el caso, se reunía con su gente, con los, diríamos así, con los pensadores de la iglesia, los que estaban ocupando posiciones, porque su iglesia iba gente de diferentes categorías de pensamiento. Y les preguntaba y hablaba y discutía con ellos cuáles eran los temas que ellos veían más relevantes en la sociedad. Así es. Incluso hablaban de libros y películas. ¿Cuáles eran los temas en los libros y películas que estaban saliendo últimamente para abordarlo bíblicamente? Exactamente, de allí el éxito tan notable que él tuvo en su cúlpito de las iglesias de las almas allí en Londres. Así que diría, diría por el tiempo que nos ampara algunos de ellos. Ahora, dentro del mundo adventista, el sermón temático más que todo se aborda, ¿qué diríamos? Dentro de una plataforma evangelística. Así es. Por ejemplo, predicadores evangelistas, el pastor Bullón en varias de sus predicaciones enfatizaba en contenido evangelístico, la idea temática. He observado también a algunos otros predicadores en el sentido evangelístico, tratando de implementar la predicación temática. Ahora, dentro del contexto adventista, propiamente he observado oradores que han intentado abordar la predicación temática en contextos universitarios. Y algunos de ellos la han utilizado unas dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a lo largo del año. Y cuando estuve en algunas universidades como en Brasil, en Costa Rica, en Montemorelos, y en las oportunidades que he tenido de visitar Andrews, puedo catalogar que también el pastor Dwight Nelson en algunas ocasiones. Claro. Él es un predicador también de orden temático. cuando John Bradshaw era pastor de la iglesia allí de Walla Walla, universitaria. Antes de pasar a Aiti, Sweden. Aiti, Sweden, sí. Sí, él también trabajaba en el área temática. Ahora, desafortunadamente, esa es una tarea que tengo que desempeñar en el sentido de averiguar, de tratar de conocer y saber dentro de nuestro mundo hispano a nivel mundial quiénes se están orientando a la predicación temática en manera consuetudinaria, ¿verdad? En manera constante. Y hasta el momento, pues, he visto, por ejemplo, a José Rojas en algunos casos, me pareciera que anda por allí, y en otros lo veo en otra diagramación. Pero me parece que en el mundo adventista sí tenemos una mayor representatividad en el área en inglés. Entonces, no sé si tú has observado algunas ideas que podías, tal vez... Claro, claro. Justamente, dentro de ese ámbito, sé que lo tiene en mente el pastor Mark Finley. Mark Finley también. Se destaca como un predicador puramente temático por su corte evangelístico. Lo hemos visto, por ejemplo, en campañas, desarrollando temas como el sábado, la no inmortalidad del alma, el milenio, y otros temas que lo aborda desde diferentes ópticas bíblicas. Pero me gustó algo, doctor, y quiero, antes de pasar allí, usted habló del sermón temático dentro del ámbito universitario. Mi pregunta, doctor, para pasar a otra cuestión. ¿El sermón temático puede trabajarse desde una óptica apologética? ¿Sería bueno utilizar el sermón temático dentro del abordamiento apologético para defender doctrinas o posiciones bíblicas? Es una buena pregunta, doctor Yuri. Bueno, la apologética nació así, ¿verdad? Con ese tinte. Estoy recordando a uno de estos padres apologetas Aristides, que defendía su fe, así como otros, ¿verdad? Utilizando las desventajas o inmoralidades de los dioses paganos para contrarrestarlas con el comportamiento de Jesucristo, ¿verdad? Y las verdades morales de la Biblia. Pero creo que en algunos casos la predicación, sí, debe de ser apologética también, porque vivimos en un mundo que se está volviendo apologético en contra de la Biblia. O sea, la gente está usando la Biblia para demostrar que no es la palabra de Dios. Y hacen apología en ese sentido. Ahora, pienso que con mucho más razón nosotros también debemos debemos ser apologetas defendiendo la fe, extrayendo situaciones del mundo que nos rodea y haciendo ver esa falencia de la sociedad decadente que vivimos y compararla pues con el ideal bíblico que sería pues una contraapología, ¿verdad? Al contrario, lo que el mundo de hoy está haciendo con la Biblia. Muy bien. Doctor, vamos a... Ya hemos hablado, ya hemos desarrollado lo que yo llamaría la parte teórica del sermón temático. Ahora quisiera entrar a la parte práctica per se. ¿Cuáles serían esos pasos que usted, como maestro de homilética, presentaría para la preparación de un sermón temático? O sea, si usted diría, bueno, vamos a utilizar estos pasos. Siempre no vamos a seguirlo de forma tal vez ordenada, pero un diagrama de cómo podemos nosotros preparar un sermón temático para después ser expuesto a la congregación. Claro, claro. Esa es una muy buena pregunta. El asunto sería que todo predicador debe de ser un profundo lector. O sea, si deseamos ser predicadores que tengan cercanía con la audiencia, debemos de ser lectores. Todo buen predicador termina siendo un buen lector. Y, pues, tiene que leer diferentes aspectos de la vida actual, pero sobre todo la palabra de Dios. Debe de leer la Biblia, escucharla en forma constante, porque allí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y a veces hay ideas que el mismo texto bíblico, como decía HMS Richards, que en algunas ocasiones el texto bíblico he leído, parece que estuviera diciendo, preach me, preach me, ¿verdad? Predícame, predícame. Y ese contenido puede venir allí. Entonces, si hay un asunto, un tema que le llama la atención, pues lo ideal es ponerlo aparte, ponerlo en cuarentena. O sea, prestarle la atención debida. ¿En qué sentido? Bueno, si es una palabra, escojo el término que mencioné al principio, paz. La palabra paz. ¿Cómo voy a abordar la palabra paz? Ok. Entonces, debería de tener varias cosas a mi alcance. Voy a comenzar el tema número uno con una ilustración, con un proverbio o directamente con un texto que hable sobre el concepto de la paz. Ok. Después de eso, ¿cuántas características voy a mencionar de la palabra paz? Voy a mencionar lo que Jesús dijo acerca de la paz. ¿Cuáles son las ventajas de tener la paz? ¿Cuáles son los enemigos de la paz? ¿Cuál es el precio de tener paz? Y sobre esas cuatro preguntas abordo, entonces, mi tema, lo construyo. Y al cerrar, al hacer un cierre, hago un resumen de todo eso, y construyo una, ¿qué diríamos? Una conclusión basada en una conclusión o en una declaración que resuma todo lo anterior. Ok. Esa sería la parte externa, ¿verdad? Pero ahora, si vamos a la paz, parte externa, diría de la siguiente manera. Si voy a abordar el término paz, ¿qué es lo que quiero mencionar de la paz? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la idea? Y esa idea debe de acompañarme a lo largo del sermón. Entonces, en ese sentido, al establecer esa idea, voy a construirla y agregarle material que se sujete o se dependa o llegue a depender del propósito principal. No voy a conseguir material que me distraiga, que me saque del tema, que me lleve a otro lugar. En ocasiones, le decía a algunos estudiantes que cuando uno ve un conejo en un bosque, comienza a perseguirlo. Y el desafío es alcanzar al conejo o ver al conejo cuando llegue al final del bosque. Pero en ese proceso, usted se va a encontrar otra cantidad de conejitos. Otra cantidad de conejitos. Y usted va a tener la tentación de perseguirlos a ellos. Y si usted los persigue, va a perder el conejo que usted perseguía. Y además de eso, se va a extraviar con otros. La idea es... Interesante ilustración, doctor. O sea, el predicador puede perder el conejo. Es el tema por buscar otros subtemas, ¿no? Otros subtemas, correcto. Y entonces, en este sentido, por eso es que antes de llegar al púlpito, el predicador ya debe de llegar con su bosquejo establecido de cuántos aspectos va a abordar. Y esto es muy importante. Elena de White dice, allí en el libro de evangelismo, creo que es en la página 138 a la 140, ella dice que hay predicadores que no nos damos cuenta, pero tenemos demasiado contenido en un sermón. Y podríamos, en realidad, partir ese sermón y hacer dos o tres de ellos en lugar de uno solo. Y entonces, en ese punto podemos nosotros sacar una gran lección. Pero repasando, para concluir la pregunta, lo que haría sería, primero, determinar el tema que quiero tratar, número uno. O sea, el asunto, la palabra, el tema. Segundo, ¿cuántos aspectos voy a abordar de ese tema? Teniendo en mente si tengo 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 50 minutos, entonces haría eso. Determinar cuántos aspectos trato. Para mayor facilidad he decidido abordarlo en forma de preguntas, como ya has escuchado, porque eso me da un control y me ayuda a sujetar las respuestas dentro de la pregunta. Y lo otro sería ordenarlas de tal manera que vayan en secuencia lógica hasta llegar a un clímax donde la conclusión pueda invitar a una apelación o a un llamado. Y así, entonces, cerrar la idea de esa manera. Hay una idea de un sermón que tal vez a la audiencia, a nuestros estimados oyentes, les serviría, hermanas y hermanas, hermanos que nos escuchan. Podría ser un tema de este mismo Paris Daniel Whitesell, que se llama El Santo Sarandeado. Se llama El Santo Sarandeado. Y él no lo aborda a manera de preguntas, sino él lo aborda a manera de proposiciones. Es decir, todos los santos son sarandeados. Serán sarandeados los que quieren vivir cerca de Dios. El precio del cristianismo es el sarandeado. Entonces, él va desarrollando varios y dentro de eso vienen los incisos. Y ese se encuentra allí en el arte de la predicación bíblica. The Art of Biblical Preaching, que creo que es un buen libro también. Otro libro que da ideas de cómo trabajar con la división del sermón temático en su estructura, es este gran libro de Lloyd M. Perry, que se llama Biblical Preaching for Today's World. Es una educación bíblica para el mundo de hoy. Y eso es también un... Excelente, excelente. Es un bestseller. Así que esas serían algunas ideas, doctor Ferreira, que tal vez podríamos... Resumiendo, doctor, diríamos que primero escogemos el tema. Segundo, estructuramos el tema resaltando los puntos medulares que queremos enfatizar. Entonces, ahora trabajamos una idea que corra a través de todo el tema hasta llegar a un clímax o a una conclusión. Ya, no podríamos haberlo dicho mejor, es correcto, sí. Doctor, dentro de ese desarrollo del tema, me gustaría enfatizar algo, doctor. He tenido ciertas situaciones con la cámara. Me gustaría enfatizar cómo utilizar las ilustraciones dentro de un sermón temático. Ok. Ilustrar, ¿verdad? Un sermón, una pintura, una fotografía, vale más que mil palabras, ¿no es cierto? Se llega a tener. Entonces, el punto es ver si la ilustración va a servir como un puente para que la gente preste más atención en el contenido y que sea como una idea transicional. Es decir, algo así como una escalera. Subimos un peldaño, vamos a otro. Y ese debiera de ser el motivo de la ilustración. O sea, no buscar ilustraciones que en sí son buenas, son poderosas, pero que cuando la gente las escucha, va a perderse totalmente de la estructura del tema porque está disociada de él. Sino que la ilustración debe de contribuir a lo que viene o al desarrollo general del tema. Y entonces, alguien dice que la ilustración no debe de ocupar más de un 3 a un 5% del mensaje, aproximadamente. Así que habría que medir básicamente lo que queremos lograr en el tema. Claro, esto varía mucho, ¿verdad? Entonces, se va a predicar a jóvenes que son más narrativos, está más lo visualizado. Entonces, puede tomarse más tiempo en la ilustración. Pero el hecho de tomar la ilustración significaría entonces que tenga un nexo con el contenido del tema, que no desvíe del tema, que no distraiga la atención del tema o que no destruya el tema. Porque hay ilustraciones que pueden producir tanta hilaridad o tanto humor o ser desproporcionadamente inadecuadas que roban en manera total el contenido restante del tema. Y esto no es lo que queremos. Lo que queremos simplemente es que sea como una especie de funda, de vaina de la espada, en la cual la espada pueda reposar con su filo y que cuando el mensaje y su contenido salgan a la luz, la gente pueda verlo como una transición, ¿verdad? Y por eso es que a veces hay que medir con qué es mejor comenzar. Si directamente con la palabra o con una pregunta o con una frase célebre o con alguna experiencia de la vida diaria o con alguna anécdota o con algún otro punto. Pero la ilustración debe ser estudiada, debe ser planificada y debe dejar, no sé si te acuerdas de estos cohetes antes Soyuz y Saturno y todo lo demás que venían por etapas, ¿no? Y que dejaban una etapa en un lugar y seguía la otra y la otra. Eso es lo mismo. O sea, la ilustración debe ser una etapa que se mueve y entonces llega a darle campo a la siguiente, etc. Muy bien, doctor, ya para concluir solamente nos quedan dos minutos de programa. Mi pregunta final, ¿qué consejos daría a usted a aquellos predicadores que desean abordar o enfocarse a la predicación temática? Ok. Lo primero sería, lea bastante al respecto, busque autores que desafortunadamente no tenemos mucho material en español. La mayoría de lo que hay pues lo tenemos en inglés y lo que llega del inglés al español tarda algunos años para masificarse, ¿verdad? Para llegar a pasar a librerías. Pero sí hay material, traducido a algunos y a otros originales. La predicación temática es algo que se consigue a través, primero, de lectores. Lo segundo es, practique construir sermones temáticos. Practique construir sermones temáticos. Lo tercero es, observe sus construcciones temáticas con predicadores temáticos de experiencia que ya tienen bosquejos o sermones ya elaborados en esta dirección, en lo que llamamos hard copy, ¿verdad? O impresos, que le puedan ayudar a comprender más o menos cuál ruta usted está tomando. Lo tercero es escuchar predicaciones temáticas o escuchar predicaciones en manera analítica, en manera no de crítica destructiva porque eso no construye, pero en manera analítica para ver de qué manera se está moviendo el predicador en el tema, de qué manera está desenvolviendo el tema, y ver si hay una construcción en este sentido que en la mayoría de las veces se puede conseguir. Y algo que es también muy señalado es ore al respecto, dígale a Dios que usted quiere honrar su nombre a través de la predicación, que usted quiere ser un instrumento de él en sus manos a través de la homilética, y que como predicador usted se siente más cómodo con el sermón temático, y que usted desea, pues, en la medida en que le permitan ocupar el pulpito, llevar una enseñanza a través de un asunto, de un personaje o de un tema específico. Diría que por allí más o menos podríamos intentar algo de esa naturaleza. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hemos sido bendecidos, queridos amigos y hermanos, con esta exposición sobre el sermón temático, y deseamos que tú puedas convertirte en un predicador de la palabra que instes a tiempo y afuera de tiempo, que puedas impactar y ser relevante al predicar la palabra de Dios. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por dejarnos entrar a su hogar y tomar este momento para instruirnos en la predicación temática. Una bendición a usted y a su familia, y lo tendremos pronto en el Instituto de Predicación Adventista también, con un tópico semejante. Así que, doctor, una oración final para despedir a nuestra audiencia. Claro, doctor Herrera, muchas gracias. Aprecio mucho tu invitación y un saludo cordial a los televidentes. Y que Dios les bendiga en este desafío de representar a Dios en el espíritu y en la vida diaria. Gracias a Jesucristo por eso que le gloremos. Amado Señor de los cielos, gracias porque tuviste a bien estar a conocer la salvación al mundo, como el apóstol Pablo lo dice en I Corintios, en el capítulo 1, verso 23, a través de la locura de la predicación. No somos dignos para eso. Tenemos muchos defectos, pero por tu gracia tú puedes trabajar con esos defectos y hacernos personas útiles, no solamente en el púlpito, sino que también en nuestra vida diaria, en nuestro trato con nuestras personas. Y que el amor de Jesús y sus enseñanzas marquen no solo nuestro desarrollo homilético, sino también nuestra relación y vida personal. Te damos gracias por el ministerio del doctor Judy Ferreira, por esta actividad que hemos tenido hoy, que tú puedas bendecir el ministerio que él desenvuelve en sus diferentes esferas. Y oramos por la familia de todos nosotros, des tu paz y nos cuides en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.